Les presentamos las noticias de hoy viernes 9 de diciembre. Ministerio Público cortina allanamientos en Chimaltenango por caso en el que murieron dos personas. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llevan a cabo varios allanamientos en Chimaltenango en busca de indicios por un caso en el que murieron dos personas en noviembre último. Bomberos controlan incendio en Chimaltenango. Los bomberos voluntarios controlan incendio en Mercado en la zona 2 de Chimaltenango. Comerciantes también apoyaron para apagar las llamas y no se reportan daños personales. Detienen a cinco personas señaladas de extorsionar a comerciantes. En la 11 Avenida A y Séptima Calle de la Zona 1 de la capital fue detenida Yesenia Gabriela García Rodríguez alias La Jaina de 21 años. Mientras que en dos allanamientos realizados en el sector 1 puestos 19 y 20 del Mercado Colón de la misma zona fueron capturados Edgar Rudi Job de 54 años, Edgar Rudi Job Baltazar de 27, Brian Ariel Vicente Chávez de 20 y Ariel Abraham Vicente Job de 47 años. Según la PNC los cinco capturados son presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha y requeridos por un juzgado por el delito de extorsión. Además, estos sujetos supuestamente se dedicaban a recoger el dinero de este delito y las víctimas eran comerciantes del referido Mercado. Capturan a guardia señalado de la muerte de un hombre. Ricardo García Morales de 29 años, guardia de seguridad privada de un camión repartido de productos. Fue capturado por policía de la Comisaría 31 en el barrio Lourdes, zona 2 de Escuintla. Las autoridades lo señalan por la presunta participación en el crimen de un hombre de 37 años, hecho ocurrido en el kilómetro 30.5 de la ruta al Pacífico. Según versión de Curiosos, el aprendido se encontraba en labores cuando supuestamente vio a su cónyuge con el ahora fallecido, quien presuntamente mantenía una relación sentimental con la mujer. Privada de libertad notificada de nuevos delitos. En el Centro Preventivo para Mujeres, ubicado en el barrio La Democracia, Xalapa, investigadores de Dipanda notificaron a Keling Estela Muñoz, de 28 años, de una orden de aprehensión por un nuevo delito. Ahora por extorsión, orden girada por un juzgado de Guatemala de fecha 17 de octubre del presente año. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz, Parizabalense TV y Radio Fe Love.